Normalmente le tienes que pedir el bonito limpio en rodajas con las ventrascas separadas. El tamaño de las rodajas en función de la altura del bote de bonito. Se cuece durante un tiempo como para que el hueso ya se despegue bien y no queden partes crudas en el bonito. Quizá limpiarlo es la parte más trabajosa y menos agradable para hacer. Entonces hay que estar limpiándolo bien, quitando dentro de las venitas, la piel y dejar los lómitos lo más limpios y con mejor presencia posible. Este bonito hay que dejarlo secar para que vaya eliminando todo el agua que tiene dentro. Después hay que meterlos en un bote y llenarlos de aceite. Una vez llenos de aceite, al tiempo el bonito va absorbiendo ese aceite y baja un poco el nivel de aceite que hay que rellenar. Y una vez relleno se cierran bien los botes y se pasa al proceso de esterilización o de baño maría. Y luego una vez fuera ya hay que guardarlo en un sitio oscuro y seco durante tres meses antes de consumir y a los tres meses disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!